Puerto Rico, Latinoamérica, continúa impacto, total lucha por el campeonato mundial, peso completo de la IWA, Escobar, haciendo la señal de victoria. Y está midiendo al campeón, que no las ha tenido todas consigo en este encuentro, y le está diciendo, levántate, que esto se va a acabar ahora. Lo está midiendo ahora, está preparándolo, pero se zafa al campeón. Hay que darle mérito al campeón, se lo lleva con esa yeguita mediana, busca la cuerda, lo mide, esquiva la patada, Escobar, se lo lleva, lo tiene para el corteo. Una, dos, solamente el conteo de dos. Y me imagino que no viste que le agarró la truza a Axel, ahí se lo lleva con ese lazo enorme, y ambos están en el suelo, están estenuados. Este encuentro ha sido increíble. Perayo Vázquez pendiente de ambos luchadores, señoras y señores, con el conteo tienen que recuperarse, tienen que buscar el segundo aire, te lo dije Alexis. Un impacto total para la historia, histeria boricua, éxito total. Gracias Puerto Rico por ser parte de la IWA en el año 2011. Una nueva década, un nuevo comienzo, una nueva era en el deporte del entretenimiento. Y ahí continúa el castigo, el retador, un lance hacia la esquina, lo está esperando ahora, lo está levantando, se zafa el campeón, lo está midiendo derechazo y lo está preparando ahora. Pero mira esto, se esquivó Axel. Lo lanzó contra el esquinero hábilmente, el campeón, maltrecho Escobar, tiene que aprovechar ahora a Denis, Pelayo pendiente, viene ahí, se lo lleva con esa patada bonita aplicada en el chicho de la oreja. Y ahí cae el campeón y está en malas condiciones Escobar, esta es la oportunidad que tiene que aprovechar Denis, se va ahora, lo tiene la maliciosa, pero cae afuera Axel. Oye, le aplicó la maliciosa Escobar hábilmente, ha caído en zona neutral, Pelayo Vázquez pendiente luego del impacto que le diera al campeón mundial de la ídolo A, el conteo de parte de Pelayito. Pero señoras y señores, el campeonato mundial de la ídolo A corre el riesgo, mira Escobar como se le fueron las nubes y el campeón lo está observando. Y se está incorporando el campeón, tiene que aprovechar el momento, le aplicó el rodillazo a otro nivel y lo está esperando, lo está midiendo ahora, dice que se levante. Lo tiene ahora para aplicarle otro Axel, pero ahí lo levanta y lo tiene con esa resortera y se castiga con el esquinero. Oye, lo neutralizó, la patada bonita que él ha aplicado en el pecho, venía a repetirle a la dosis, lo vio Escobar, lo neutralizó, lo lanzó con un torpedo al esquinero y ahora está haciendo la señal de victoria. Corre peligro el campeón, lo está midiendo, se lo lleva con esa barredora invertida, señoras y señores, el sello de la casa lo está cubriendo. Una, dos y tres, señoras y señores, nuevo, nuevo, más rayo parta, nuevo campeón mundial de la IWA, Escobar, la amenaza del cartel está gozando, estamos en victoria. Axel, qué clase de noche, histeria boricua, haciendo historia. Mira, 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 Brian, ahí viene Brian, señores y señores, celebrando, estamos que no cabemos. La amenaza del cartel acaba de obtener senda victoria y ahí está entrando ahora la amenaza, Brian, la celebración es en grande, histeria boricua ha cambiado la historia del entretenimiento deportivo. Levitown, esta noche, tienes que ser parte de la historia, si no fuiste a histeria boricua, esta es tu oportunidad, no pierdas la oportunidad de estar en el libro de historia de la IWA. Brian, la amenaza se lo advirtió a Dennis, le dijo que brillara la correa y lo ha demostrado, Escobar se lo ganó en Buenalí. Una, dos, tres, tenemos nuevo campeón mundial de la IWA y yo quisiera que Brian le metiera una pescosa a Pelayo Vázquez. Axel, pero qué es lo tuyo con Pelayo, yo lo que estoy viendo es que Brian está atacando ahora el campeón, al animal herido lo está lastimando y Brian le dice, mira como le dice a Escobar, él dice, no le ves, ya ganamos el campeonato. Pero mira como sigue atacando Escobar, le está mirando, mira, lanza el campeonato molesto, le está llamando la atención. Axel, pero. Le dice que ya ganó el campeonato, que eso es lo que ellos querían, que esto se acabó. Pero Axel, pero ese encontronazo que tienen ahora. Mira, están discutiendo, se incorpora ahora Dennis luego de la derrota. Mira, diablo, tremenda patada en la cara, mi hermano. Nos acaban de engañar al campeón ahora, a la mina de oro Dennis, y ahora le están dando tremenda salsa. Oye, el presidente de la IWA. Eso no me gusta. Eso me gusta, eso me gusta. Estoy con José Miguel Pérez, el presidente de la IWA. Cuando yo dije que ustedes venían a la IWA porque yo quería un cambio, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el presidente. No, 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 no. Ni tú, ni nadie, Miguel. Escúchame bien. Ni tú, ni nadie le dice a la amenaza del cartel lo que tiene que hacer. Oye, eso está fuerte. Nosotros nos contrataron, nos contrataron y nos dieron libertad para hacer lo que queramos hacer en la IWA. Eso es verdad. Yo estoy con Brian. ¿Saben qué? Eso me gusta. Eso me gusta. Ahora le gusta. Eso me está gustando. Pero una cosa, una cosa, ¿quién es la voz misteriosa? Esa, Rayo, la pregunta de los 24, Luis Chávez. Esa es la voz misteriosa. Hemos visto cosas en este programa. ¿Quién es la voz misteriosa? Esa es la pregunta. ¿Quién es la voz misteriosa? Mira, Brian. ¿Quién es la voz misteriosa? ¿Ustedes quieren saber quién es la voz misteriosa? Sí, sí, Aser, sí, yo quiero saber. Yo también, yo también. Tú, Miguel, quieres saber quién es la voz misteriosa. Yo sé quién es la voz misteriosa, Aser, yo lo sé. Dime, dime quién es. No puedo, Aser. Te vas a enterar cuando a mí me dé la gana. Métete eso en la cabeza, Mequetrefe. Esa, Rayo, Mequetrefe. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieren y tú también. Pero te voy a decir una cosa. Yo sí quiero saber quién es. ¿Pero y esto? Oye, lo voy a callar. ¿Eh? Oye, oye. Esa música, todo el mundo sabe qué significa Puerto Rico, Latinoamérica. Mira, ahí está, ahí está. Haciendo acto de presencia. Y te viadurismo, te lo dije, te lo dije. Ahí está. Ahora digo yo, como tú dices, Aser. Macayo Falta está ahora llegando, haciendo su entrada. Y mira a la Pepín Cestero de pie, Axel. Papá, la Pepín Cestero de pie, Bayamón, haciendo acto de presencia. Vamos a escuchar ahora, vamos. ¿Qué tiene que decir? El hombre siempre es elegante. Siempre es historia, papá. Para la verdad, señoras y señores, finalmente... ¡Más gallo Falta! ¡Maldita sea! No lo dejan hablar hoy en la ovación de las fanaticadas de la Pepín Cestero de Bayamón. Increíble, Axel. ¡Huuh! Historia en la ídoloa. Finalmente llegó el hombre que mueve la ficha en la lucha libre en Puerto Rico. Y eso lo sabe todo el mundo, y yo doy fe de eso. Axel, entonces, ¿qué quiere decir que la voz misteriosa es? ¡Eh, eh, eh! Escobar, te felicito, nuevo campeón mundial de la IWA. Y hay que reconocerlo. El futuro se aproxima. Inconfundible, Axel, inconfundible. En cuanto a ti, Miguel Pérez. De Guagagole. Tú hablas de cambios. Los cambios son muy buenos. Y como ves, ya estás viendo los resultados. ¡Ja, ja, ja! Mira eso, la Pepín, papá. Ahora bien. Capital Juna. En este tiempo que yo estuve fuera, reflexionando, pensando, me di cuenta que yo también sentí un cambio. Y ese cambio lo van a sentir no solamente tú, Miguel, lo van a sentir el público, lo van a sentir los soplapotes que escriben en los foros de internet. ¡Toma! Papi, papi. Dos mil personas, Axel. Sobre dos mil personas en la Pepín. ¡Ja, ja! Porque yo vengo a cambiar la industria de la lucha libre. Según hice en el pasado, pienso hacerlo ahora en el presente. Todo el mundo lo sabe. Y que te quede claro que quien te habla en estos momentos es rey... ¡Sí, rey, rey, rey! Ahí está, ahí está. ¡Rey, rey! No, 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 no. ¿Por qué no? Maldita sea, yo amo este trabajo. ¡Ja, ja! Yo también. quien te está hablando es rey, 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 rey. Ese es rey, papá. Ese es rey. Miguel, que te está hablando que te está hablando es rey, 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 rey. Es una salvación de bayamón. Mira, mira, se va a quitar la máscara Mira, mira Ese es él, ese es él Definitivamente Miguel, te dije que en el 2011 las cosas van a cambiar Y también te dije que no veníamos solos Y para que sepas Que es lo que se avecina a IW este año Te tengo una sorpresa Una sorpresa Otra, otra Alerta, alerta Pronto se encuentran Pronto se encuentran Conteo de recibe ¿Qué es esto? Conteo 4, 3, 2, 1 ¿Qué es? ¡Apolo! ¡Apolo! El león Apolo Mitad máquina, mitad humano Apolo, el león Mi amigo, mi hermano Sobre 2,000 personas en su... De pie, Axel El león Apolo En la IW nuevamente Te lo dije, impacto total para la historia Todo el mundo Mira, yo me quedo hasta sin dos, mi hermano Apolo, Apolo Aquí en la IW en su casa donde creció el león Que clase de impacto total se sigue escribiendo la historia Pronto, pronto, pronto Se desataga la furia del león Apolo Señoras y señores, Puerto Rico, Latinoamérica De pincetero Vida la fanaticada Y dobra guá